Tras tres meses de investigaciones y en coordinación con la Dirección Nacional de Contrainteligencia y la Fiscalía de la SUAI, lograron desarticular a una organización delictiva, que se dedicaba al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y a la trata de personas. Esta organización reclutaba menores de edad y bajo amenazas, violencia ejercida sobre los menores, obligaban al expendio de sustancias en sectores desconocidos por todos, sectores del arenal o feria libre. Para esto se contó con el trabajo de los jueces de lo penal, quienes emitieron las respectivas autorizaciones para dar seguimiento, vigilancia y otras técnicas especializadas de investigación, como es la interceptación de llamadas y escuchas. El Consejo de Seguridad Ciudadana, quienes nos facilitaron igualmente, inclusive parte de las instalaciones para realizar estos seguimientos y filmaciones, y además a través del equipo de ellos que tienen drones, se pudo día a día ir recabando y recopilando elementos de convicción. La aprehensión de los sospechosos se realizó a la madrugada de este jueves, bajo el operativo denominado Libertad, donde se allanaron diferentes inmuebles ubicados en Cuenca y en otros lugares de la provincia de la SUAI. Se procedió a la detención de 15 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, colombiana y venezolana, y se recabaron varios indicios, fueron detenidas 10 personas en estos domicilios, y también 5 personas contra las cuales también se solicitó órdenes de detención en el Centro de Privación de Libertad Turia, es decir, en total fueron 15 personas detenidas. El fiscal recalcó que se emitieron 18 órdenes de aprehensión, pero en el operativo se detuvo a 15 personas, y en los allanamientos se pudo rescatar dos menores de edad, que eran obligados a vender las sustancias sujetas a fiscalización. 25 terminales móviles de diferentes modelos, que también contienen información fundamental y valiosísima, 8 mil dólares aproximadamente en dinero en efectivo, 3 kilos de droga aproximadamente, balanzas licuadoras y fundas plásticas de empaques de sustancias donde se hacían las dosis, 50 prendas de vestir de diferentes marcas y modelos. Por su parte, la Policía Nacional, a través de una rueda de prensa realizada en la gobernación de la SUAI, maneja otras cifras sobre este operativo, donde ellos indican que 18 personas son las detenidas. Hace pocas horas logramos ya la detención en la ciudad de Machala, en donde ya logramos identificar a las otras dos personas que salieron de aquí de Cuenca, es por eso que acrecentó el tema de los ciudadanos aprendidos. Dio un total de 18. Informó que las personas en estado vulnerable cuando no querían vender los estupefacientes, eran atacadas directamente o amenazaban a sus familias. Pues era liderada por una ciudadana, mujer, de nacionalidad ecuatoriana, quien aparentemente, pues bajo la modalidad de captación, traslado y explotación, utilizaba mucho a grupos vulnerables, como son nuestros niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.